¡Y le va a llegar a ver! ¡Y le va a llegar a ver! Bueno, segundo título en Independiente, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Contento, muy feliz. Muy feliz, un partido muy duro, el clima estaba muy pesado, pero... A disfrutar, a disfrutar, Independiente está de pie, Independiente es el rey de Copa, así que ahora se vienen muchas cosas lindas y a mantener la humildad que nos caracteriza. Se notó, ¿no?, que en el segundo tiempo a ustedes les costó, estaban un poco cansados, ¿se notaba el calor, el clima pesado que se vive acá en Japón? Sí, sí, la verdad que sí, costó mucho el clima, estuvo muy pesado, pero bueno. Lo importante es que pudimos encontrar el gol, que no perdimos la paciencia, manejamos muy bien la pelota, por ahí nos faltó un poco de profundidad, pero como el rival también juega, también nos complicó en algunas cosas. Bueno, vimos que estaba tu familia acá, pero también vimos un montón de hinchas Independiente que vinieron hasta Japón, ¿qué te genera cuando los ves acá? Sí, estaba mi señora, mi hija, la verdad que uno siempre tiene gente que le respalda atrás y son el sostén de uno, porque así como somos jugadores, somos personas y tenemos muchas cosas importantes también atrás, así que el apoyo de ellos es muy importante, el apoyo de la gente fue muy lindo, porque en el partido se escuchaba solo a gente Independiente, así que muy contento por eso y dedicarla a todos los hinchas también. Gracias Martín y felicitaciones. Gracias.